Entre cantos y acordeones Vivo como Dios lo manda Alegrando corazones En mi patria colombiana Por eso canto fandaco, juyere, queima, palé Cumbia, porro y vallenato Y canto hasta amanecer Y le canto con el alma al carnaval de Barranquilla Al festival vallenato Eso es volver a la vida Mi tierra es un amor Y vigente una poesía Romántica y sutil Como un alma enamorada Que el divino creador me vistió de melodía Para poder cantarle a mi tierra dorada Que cada beso Dele a otro día Vive y suspira La vida mía Y hoy me siento muy feliz Me voy para Cincelejo Porque ella me está esperando La princesa de mis sueños Porque Colombia es Oquí de acordeones, almoquí café Porque Colombia es Ya toma la iluna y bello amanecer Porque Colombia es Mi alma, mi vida Porque Colombia es Mi tierra querida Y lo que le gusta Machito, ñoño Y al sol, palazas Cuando suena el vallenato Dice un viejito en mi pueblo Que la vida es más sabrosa Y parece un quinceañero La emoción del guapirreo El sabanero al festejar Sus tiendas de corraneja Que son para no olvidar Y qué decir de la rumba Que prenden los antioqueños Con la feria de la flor Y desfile de silleteros Hay otro carnaval Que no me puedo perder El pueblo marines Se hace de blancos y negros Melodos sacó todo Para después volver Al once de noviembre Con los carnavederos Llega el San Pedro Que hay en el Huila Bailando el mundo Mi alma delira Y en diciembre yo me voy Con la dueña de mi alma Para la feria de acá Al festivo de la calle Porque Colombia es Porque de acordeón Deja el mugui café Porque Colombia es Ya toma la iluna Y bello amanecer Porque Colombia es Mi alma mi vida Porque Colombia es Mi tierra querida A Pancho Pérez Y Montelíbano Y Juancho Sopomayor A la de la rica Música 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 Hernán Cuadrado Jujito Y Richard Fue Mayor ¡Oye, cara! Música 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 Música